Marjorie de Sousa se defiende de las acusaciones de Julian Hill y su hermana Patty Ramosco. Entérate que dijo la venezolana porque esto se está poniendo más picante que nunca. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, desde que se dio a conocer que Marjorie de Sousa habría ganado la patria potestad completa del pequeño Matías, han habido muchos comentarios negativos en contra de la venezolana, pero hay una personita en específico que resalta en todo este asunto porque se ha encargado de hacer una campaña llena de comentarios negativos y sobre todo cuestionando la reputación de Marjorie de Sousa. Se trata nada más y nada menos de Patty Ramosco. Marjorie de Sousa el día de hoy se defiende de esta mujer haciendo el siguiente comentario. Llega un momento que te cansas de explicar lo mismo tantas veces. Si tú me pones en una balanza que quiero en mi vida, yo quiero la felicidad de mi hijo y de mi familia. Es lo que he logrado hasta ahora. No me importa lo que diga. Yo voy a seguir de pie trabajando, dando la cara y dando lo mejor de mí para él. Patty Ramosco en múltiples ocasiones ha dicho que Marjorie de Sousa sería una ladrona y que incluso pues hasta utilizó todas las influencias que ella tiene en los medios mexicanos para dejar a Julián Gil muy mal parado y con una imagen de un padre terrible. Sin embargo, la venezolana ha negado absolutamente todo esto. Patty Ramosco constantemente hace críticas hacia Marjorie de Sousa. Entre ellas, últimamente colocó la reputación de Marjorie de Sousa en una forma muy cuestionable diciendo que ella estaba exponiéndose con bikinis ante el público simplemente para que la gente hablara de su cuerpo y no de lo que ella estaba haciendo que era arrebatarle pues un padre a su bebé. Esto fue lo que dijo Marjorie de Sousa acerca de ese comentario. No leo nada y cada quien lleva su saco en la espalda. Entonces, entre más tú me digas cosas, más feo eso habla de ti y más se llena tu saco de piedras. Entonces, no veo nada. Sin embargo, estos dimes y direten no se acaban acá porque Patty Ramosco evidentemente vio este video donde había muchos mensajes que iban directamente para ella y no dudó ni un segundo en repostear la entrevista que hicieron a Marjorie de Sousa con el siguiente comentario. Más mentiras y cero argumentos. Seguirá en el ojo del huracán de por vida hasta que cada una de sus mentiras salgan a la luz para que evidencien los alcances devastadores que una madre alineadora hace en contra de su propio hijo. Qué vergüenza escucharte decir que no te importa lo que digan los demás porque has tragado gracias a ellos los supuestos 20 años de carrera que te has festejado sola por meses. Recuerda que te debes a todos los que hoy dices que no te importan y aunque menosprecies a todas las madres padres que según no saben nada créeme que tienen el caso más claro de lo que crees. Has sido la cínica más descarada de los últimos años y hoy el repudio que recibes es solo un inicio de tu futuro calvario. Aprovecha la sonrisa e inocencia de mi sobrino y sigue aprovechando el hoy porque cuando crezcas ahí pagarás todito. Dices querer la felicidad de tu hijo y que es lo que has logrado hasta ahora. Qué nivel de enfermedad, qué triste tu caso y qué terrible para mi sobrino que lo dejaste sin piedad, huérfano de un padre vivo. Amigos, esto está más picante que nunca aquí pues Patty Ramosco vuelve a insultar a la venezolana. Sin embargo, Marjorie Sousa hace caso omiso a estos comentarios de Patty Ramosco. Aquí Patty Ramosco continúa diciendo lo siguiente. Tronchaste su derecho a recibir amor, tener familia, vivencias, memorias y su propia esencia. Dices que no lees y que no te importa lo que digan mentirosas. Has bloqueado a media humanidad que seguirá trabajando al fin. Estaré pendiente porque desde que tienes a Matías has tenido unas descaradas y largas vacaciones a cuenta de ser una gran madre. Esto al rojo vivo no es una furia ni ataques, es impotencia y dolor. ¿Qué opinan ustedes acerca de que la hermana de Julián Gil se pronuncie de esta forma en contra de Marjorie Sousa? Definitivamente ella quizás no sea la persona indicada para hacer todo esto. Muchos de ustedes mismos han tildado a Patty Ramosco como que ella no se debe meter en pleitos de tres personas. Los veo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Girls Up.